¿Qué tal amigos de Shot Radio Internet? Soy Dieter Guzmán y el día de hoy, hoy martes, estoy muy contento porque voy a platicar con un campeón en toda la extensión de la palabra y una gran influencia para el medio del deporte a nivel en México y a nivel Latinoamérica, pero que sin duda ha dejado huella en todo el mundo, y es Carlos Santamaría, un atleta ciclista particularmente, que ha marcado por supuesto la historia de los récords Guinness, por supuesto, enalteciendo a México. Carlos, bienvenido a Shot Radio, como siempre. Hola, pues muchas gracias por la invitación, y pues es así como lo dijiste, de alguna forma pude poner mi granito de arena en algo en mi ocasión, desde donde estoy lo hice en el deporte. Desde tu trinchera que es el ciclismo. Desde tu trinchera, exacto. Así es, y tuvimos la oportunidad de platicar contigo hace que fue dos años, tres años, dos, dos, ¿verdad? Dos, 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 dos. Pero bueno, estábamos en una fiesta, era un evento así como muy, este, era una entrega de premios, no me acuerdo, pero, digo, pudimos platicar un poco sobre, sobre cómo fue desarrollar toda esta hazaña y cómo te atreviste, porque es una cuestión de atreverse, a ver, cuéntanos un poquito, les voy a poner en contexto un poquito, pues Carlos Santamaría es el récord Guinness de ciclismo, por atravesar todo América en bicicleta, ¿desde Alaska hasta Argentina o viceversa? Desde Alaska a Argentina. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Agarraste tu chivas y dijiste me largo o cómo estuvo? Pues, fíjate que hay siempre ese tema del atrevimiento, ahí es un punto bien importante. Yo creo que en ese momento, este, este récord lo hice en el 2015, yo creo, toda esta idea del ciclismo, ya cuando se empezó a enfocar todos estos planes de viajes, yo empecé en el 2012 con mi primer viaje, te los voy a resumir, mi primer viaje, pues, bueno, la gente siempre le da risa cuando lo digo, fue el más sencillo, ¿no? De San Luis a Acapulco en bicicleta. Ese mismo año fue de Alaska a México en bicicleta. En el 2013 fui de San Luis, de donde soy, mi ciudad, de San Luis Potosí, hasta Guatemala, Belice y de regreso. Y fue hasta el 2015 que hice este viaje. Debo decirte, el viaje de Alaska a Argentina, debo decirte que no fue atrevimiento, hoy en día siempre he pensado eso. Fue como una inmadurez que tenía en la cabeza de no darme cuenta lo que implicaba un proyecto de este, de esta magnitud, ¿no? De, de no pensar, mira, Carlos, va a pasar esto, otro, debo tener cuidado en esto, la verdad. Es como cuando tus papás, ¿no? Te dicen, oye, cuídate de esto, de no salga esta noche. Y tú, ah, ¿sabes? No pasa nada, ¿no? Y exacto. Y esa inmadurez, pues, la tenía en el proyecto, que de cierta forma en este caso es bueno. Bueno, si no, no me hubiera atrevido, ¿no? Porque hoy en día, si yo pudiera ver así como una película de mi proyecto y ver todo lo que pasó y te dicen, vas a hacer este reto, pero ve por todo lo que vas a pasar, ¿te atreverías a hacerlo? Y, joder, ahora sí le pensaría, ahora sí como, no, no, mira esa parte, no, no, no. Sí me empezaría, pero como en ese momento, no sé, mi cabeza estaba en otro punto, pues se me hizo fácil. Entonces, en ningún momento me tuve que, tuve que atrever, tuve que usar la palabra de atrever, simplemente lo hice porque yo lo veía factible en mi loco cerebro. Oye, pero justamente es, 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 es que justamente va de la mano con, con, con esta parte de la perseverancia que queremos hablar, en donde lo vemos con emprendedores, por ejemplo, ¿no? Si a los emprendedores les dicen conscientemente, oye, Carlos, tú quieres poner un negocio, es una gran pastelería, pero te vas a desvelar, te vas a quedar sin dinero, este, la vas a sufrir, cosas, conscientemente dices que no, lo que tú acabas de mencionar. Entonces, sí es un atrevimiento, sí es un atrevimiento porque, pues, te avientas, ¿no? Y, 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 por, pasa aquí lo mismo, la analogía de los, de los emprendedores, ¿no? Por necesidad, por cosas así, o por circunstancias también. En tu caso, eh, pues, tú te aventaste, pero, o sea, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento? ¿Qué decías? Yo quiero, o, o, como tal que era. ¿Qué te movía para agarrar tu bicicleta e irte a otro lado? Ok, sí, bueno, hay, hay, hay cosas que sí las ves venir, ¿no? O sea, sí, sí hay cosas que dices, debo tener cuidado en esto, debo entrenar más esto y así, ¿no? Pero hay cosas que están fuera completamente de, de tu, de la, de los planes que uno escribe, ¿no? Porque para este proyecto, pues, también se escriben muchas precauciones por las cosas que esto puede pasar, esto y esto, pero hay cosas que están fuera del papel con un maldito oso en medianoche, ¿no? ¿No? Lugares donde me iba a quedar sin agua, eso, eso en papel nunca estuvo, ¿no? Eso, esos planes, ¿no? Pero, bueno, que estuvieron así, este, en el simple hecho de, a ver, vamos a romper un récord Guinness, ¿no? El récord Guinness te califica por ser el hombre más rápido en recorrer el continente americano en bicicleta. Eso es, ese es el reto principal, recorrer el continente. Ok, ahí está, ahí está el reto, ¿no? Eh, es, la perseverancia, eso sí, pues, yo creo que el, el 90% del proyecto se trata de perseverancia, el otro de, de, de suerte, yo creo. Pero el 90%, si, si vienes, este, de, de levantar de todos los malditos días, lo más temprano para alcanzar a hacer tus 10 horas diarias de entrenamiento, que si te enfermas, pues, bueno, quizá ese día ya no pedaleas 10 horas diarias, quizá unas 5, pero, pues, enfermo. Ahí sí vas a aprender todo lo que cargaste desde pequeño, lo vas a enfocar en un proyecto, ¿no? Y sí, la resistencia, el estar dándole a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, te hace una persona más fuerte en lo que te, en lo que te estás concentrando, ¿no? Por ahí hay una canción de René de Calle 13, ¿no? El, la repetición es el, el mejor maestro para cualquier cosa. O sea, estar repitiendo siempre la misma acción, te hace un maestro en lo que, en lo que quieras, ¿no? Claro. Y, ¿cómo era, pero cómo era el contexto en tu vida en ese, en ese entonces, vamos? Eh, ¿cuántos años tienes? Ok, 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 ¿qué entorno me, qué, qué me envolvía en ese momento? Yo ahorita tengo... Porque ahí hay situaciones que dices, bueno, eh, puta, estoy estudiando, pero voy a dejar la escuela y, pues, me voy con la bici, ¿no? O, o, este, no sé, voy a ser papá y me voy por cigarros. Ah, no, eso no, ¿verdad? Pero, pero, pero vamos, en ti, en ese sentido, ¿qué te contextualizaba a tu alrededor a ti, Carlos? Ok, yo, yo era estudiante de ingeniería física, eh, también por las tardes trabajaba en un Oxxo, en un, en un, de cajero. Ok. Y, y ya, ese era mi contexto, ese era, ese era mi vida, ¿no? Y el deporte es, deporte, estudiante y trabajo. ¿Te cansaste de decir no hay sistema? Sí, me cansé de que la otra caja. Que la otra caja. Este, eso era, ese era, ese era mi vida, ¿no? Y, y bueno, eh, sí es una vida bien diferente, este, la, la que llevaba en ese momento, ¿no? Creo que hasta era muy difícil, creo que si hoy en día me ponía en ese proyecto, es mucho más fácil sacarlo ahora que en ese entonces. Pero sí era, eh, a veces, ir a la universidad, darle al ciclismo, eh, o si tenía que, tenía que trabajar, tenía que trabajar. A veces me tocaba en la noche, todo el turno de la noche, y después tenía que ir a la universidad y después de regreso en bici. Así a veces me tocaba veinticuatro horas. Estabas enfermo, ¿eh? No, me quedé enfermo, yo creo que después de eso. Oye, pero entonces, ¿y qué te decían tus papás? ¿Qué te decían a familia? Oye, Carlos, agarra la onda. Este, pues, yo, como esto fue algo que se fue dando de poquito en poquito, te digo, mi primer viaje en el dos mil doce, la idea de San Luis Acapulco era así como, ¿Cómo, cómo? San Luis Acapulco, ¿no? Debo decirte que aparte, el contexto que se veía en general aquí en San Luis Potosí, San Luis Potosí de cierta forma era una ciudad tranquila, neutral. En el dos mil doce estalló el boom del narcotráfico aquí de una forma terrible. Y, pues, a mi familia nos tocó vivir cosas y todo, ¿no? Y era como, Carlos, a ver, ¿qué no acabas de ver lo que acaba de pasar? Y tú con esta tontería que nos vienes a decir, ¿no? Pues, pues, sí, ¿no? Y ya, ahí me ves el dos de enero arriba de mi bicicleta, dice que rumbo a Acapulco. Y sí, llegué a Acapulco. Y así empezó la idea. Debo decirte que en ese entonces dormía yo en un hotelito o en casas de familiares. Porque se hizo justamente Acapulco. Porque de San Luis Potosí tengo familiares en Querétaro. Ahí me quedé con familiares. Después de Querétaro, la Ciudad de México. En Ciudad de México tengo familiares. Cuernavaca. Y, bueno, así hasta en Acapulco tengo familiares. Y es por eso que se escogió Acapulco. No estar en casas de familiares y entre los lugares que no había casas de familiares un hotel, ¿no? O sea, de la forma más como, pues, todavía razonable, ¿no? Pero todos para mi familia era como algo de, no, 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 no. Eso está muy. Y poco a poco se fue. A la realidad es un poco fácil, ¿no? ¿Cómo? Hasta entonces todavía la veías fácil, por así decirlo. Sí, sí. Yo todavía, por ejemplo, el viaje de San Luis a Acapulco yo lo consideré, o sea, sí tenía sus, pues, puede ser por primera vez, sus partes fuertes de resistencia, ¿no? Pero, de cierta forma, no sé, estaba todavía tangible, ¿no? Y ese mismo año se me voló la cabeza y dije, de Alaska a México. Ya eso cambió todo. Ya eso, ese viaje, eso ya. Sí, claro que sí. Ahí ya era en casa de campaña, estar durmiendo en la calle, donde me cayera la noche. Y, bueno, ya ese le dio un giro a todas las aventuras que iban a venir. Y en ese sentido, ¿cómo te preparabas físicamente? Porque emocionalmente, pues, igual le decías hasta sobre la marcha, ¿no? Ibas viendo situaciones, ibas viviendo cosas, como quedarte a dormir en la calle, cosas así. Pero, vamos, ¿cómo era esta preparación física, Carlos? Porque yo hago eso y yo me infarto a tres cuadras de por sí, ¿no? Debo decirte que no sé qué les picó a mis papás. Yo desde pequeño, pues, es que no, no, como que no me recuerdo un día sin deporte. Yo desde los cinco años mi mamá me metió a hacer deporte porque yo nací con asma desde los tres meses. Desde que era bebé me dio mi primer ataque asmático y a mi mamá le recomendaron que me metí a hacer deporte para fortalecer así mis pulmones. A los cinco años me meten a hacer fútbol, no era nada bueno. A los seis años me meten a natación. El agua siempre me ha causado como un conflicto. Y a los siete años ya es cuando toco el taekwondo. El taekwondo es un deporte que ya era bueno. Sin embargo, me ponía un poco nervioso estos temas del contacto físico, del enfrentamiento contra otra persona, ¿no? A los 13 años me becan en uno de los mejores equipos de México, con uno de los mejores profesores considerados en el mundo. Ahí tuve a grandes compañeros que fueron a las Olimpiadas, nos representaron en las Olimpiadas de Beijing del 2008, María Espinosa y Guillermo Pérez. Y bueno, ahí yo estuve con todos los grandes, ¿no? Pero sin embargo, ahí yo seguí en ese equipo, pero sin embargo yo no crecía. Y era por lo mismo de los nervios. Nunca los pude manejar. Hoy en día ya puedo manejar más los nervios, pero bueno, en ese entonces me mataban los nervios y no pude crecer por eso. Entonces todo esto era una carrera deportiva que yo atraía desde, pues te estoy diciendo, desde pequeño. Y yo a los 19 ya digo, ¿sabes qué? El taekwondo ya, ya bye, bye. Y ahí empecé a correr los domingos. Y cada vez ahora corría dos días a la semana, ahora tres. Y de repente un día agarré la bicicleta, me di cuenta que era bueno. Y pues ya seguí entrenando como por mi cuenta, ¿no? Ya todos los días hacía ciclismo y empecé a investigar un poco de entrenamientos de ciclismo de resistencia. Y también hablar con personas que se dedican a grandes fondos en ciclismo, ¿no? Y empiezas a hacer tu propio entrenamiento. Pero bueno, mi entrenamiento casi constaba de 5 a 10 horas al día en bicicleta. A mí me gusta andar en bici, pero... Oye, Carlos, y entonces, bueno, fue más o menos un poco la preparación. Ya traías como este badaje deportivo en donde pues siempre estabas en movimiento. Eso te benefició. Bueno, pero ahí viene lo rudo, porque al final, ¿qué hubo como consecuencia? Es decir, después de toda esta gran travesía que hiciste, pues al final te vuelves una figura más pública, una figura aspiracional, por decirlo de alguna manera. Y la gente empieza como a empezar a voltear a ver más a Carlos Santamaría. En ese sentido, ¿tú cómo lo manejaste? Este... Ay, es que aquí como que hasta debes de cuidar mis palabras, a ver. Este, fíjate que yo siempre he buscado patrocinios para esto, ¿no? Y puertas me han cerrado por todas partes, este, en este sentido, antes del récord, ¿no? Y ha sido bien difícil, yo siempre, porque un deportista, quieras o no, necesitas que las personas te ubiquen, ¿no? Yo, pues en mi carrera deportiva conocía a muchos campeones mundiales y aquí están, nadie sabe de ellos, ¿no? Solo el cuate que perdió contra él en el mundial, ¿sabes? México está lleno de primeros lugares. Pero ahora sí, que si no es box o fútbol, pues no eres nada, ¿no? Y después del récord, pues sí, esas puertas, algunas puertas que se me habían cerrado se abrieron de la nada y fue como, ¡ay, te pesa! Te pesas como, tú me habías dicho que no, ahora porque sí, pero pues ya dices, a ver, ya, así es el mundo, lo aceptas tal y como es. Pero sí, al principio, esta parte es la que te duele, ¿no? El por qué pasa esto, pero bueno, aprovechas que ahora tienen que verlo, que a fuerzas tuvieron que ver todo, ¿no? Porque yo he tenido un currículum deportivo bien hecho, que no sé por qué a veces las personas no creen en ti cuando ya traes un currículum bien hecho, que evidentemente se ve que puede hacer eso, pero ya hasta que termine esto, sí, unas puertas que por ahí tenía cerradas se abrieron, ¿no? Pero sí, pesa esa parte de México. Por supuesto que sí, y el hecho de que, bueno, hacer una figura pública, porque te hemos visto, te presentas siempre en televisión, te invitan a entrevistas, a programas y todo esto, pero de alguna manera, como tú dices, sí pesa el hecho de que, a mí sí me ardería y yo sí les diría, ¿no? Y entonces, toma, ¿no? Pues sí, ¿no? Digo, al final, te da como para que te cotices, pero bueno, tampoco se trata como de ponerse. Pero bueno, en ese tenor has avanzado y lo has manejado muy bien, ¿no? Es ahí donde se puede mostrar un poco esta parte de la inteligencia emocional, porque, yo lo voy a confesar, hace dos años que conocí a Carlos, estábamos en una entrega de premios porque era el aniversario de la televisora del Metrobús, una cosa así, no me acuerdo. Y entonces le estaban dando unos premios y le digo a mi cuate, oye, pues vamos a entrevistar a este cuate, ¿no? No, pues sí, a mí me daba pavor hablarle, porque para mí un récord Guinness era así como, wow, este gusto es inalcanzable, ¿no? Y llegué bien propio a la mesa del señor y le dije a mi entrevista, iba a mi manager, creo. Sí. Y súper accesible, Carlos. Entonces habla de que tiene una sencillez y de una estabilidad emocional bastante, bastante, pues que una figura pública a veces no tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, has estado como de pie y plantado con pies de plomo, mi querido Carlos. ¿Cómo ha sido la respuesta del público? ¿Qué te dice la gente cuando te ve? Particularmente los niños, porque los niños admiran mucho a los deportistas. Fíjate que es de todo, ¿no? Grandes, niños, de mi edad, de todos, a todos les llama mucho la atención el tema. Aquí hay un efecto que me sucedió bien raro. Cuando yo estaba en todo esto del récord, pues hay momentos en los que literalmente te está volándole a la canica, ¿no? Yo de Alaska a Panamá traía vehículo de apoyo. Después, por cuestiones económicas, de Colombia para abajo ya iba completamente solo. Entonces, era mucho de quedarme sin agua y sin comida constantemente. Y eso, pues, ya te va alterando un poquito el cerebro, ¿no? Y te va haciendo una persona así como medio filosófica y te va sumergiendo tanto y de repente ya estás pensando en tonterías. Y me acuerdo que había un pensamiento que decía, esto a quién le interesa, ya, 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 ya. Solo quiero llegar y ya no me interesaba nada y nadie. Cuando yo, esto es algo real, cuando yo terminé el récord, dos días después, debo decirte que cuando, ahí se llegaron esos ladridos, ¿no? ¿Está todo bien el audio? No, no, sí, era tu perro. Cuando yo, cuando yo terminé este récord, dos días después, recibí un mensaje a mi celular. Y era un mensajito largo, ¿no? Debo decirte que yo aún seguía mal, yo estaba mal, yo no festejé mi récord. Y decía el mensaje, Carlos, felicidades, has logrado este récord por ti, me inspiraste mucho. Yo ya llevaba tantos años en tal trabajo y tenía miedo a experimentar, a salir de él y buscar nuevas oportunidades. Ahora estoy en un trabajo que sí me gusta, pero un mensaje así de que gracias a mí se había salido de un trabajo y había buscado otro y ya le iba mejor, pero él me da a entender que se había estancado, él me da a entender que se había estancado como en su vida, ¿no? Y por no querer aventurarse, por no salir de su zona de confort, pues, este, se quedó ahí, ¿no? Y bueno, y saber que, que por mí, por yo estar ahí madreándome en el desierto, alguien, alguien se inspiró de eso, fue para mí padrísimo. Yo, yo así como medio, yo todavía medio agarrando la onda, así como... ¿A tuve qué? Ah, yo, yo por ahí andar como... Y fue padrísimo, ¿no? Y de repente empiezan a llover más mensajes, ¿no? Mientras la gente se va enterando más de esta historia. Fue como un guau, ¿no? O sea, yo esta onda no la hice para inspirar a alguien. Nunca, nunca lo pensé. Ah, voy a hacer eso para inspirar. Nunca. Pero, sin embargo, te van llenando de mensajes estos y dices, guau, pues, a compartir esa historia. Claro. Y eso fue muy, muy padre. Eso fue como, a mí me gustó que la gente recibiera esto. Oye, aparte, ahorita, bueno, de hecho tienes un libro. Ahorita vamos a hablar del tema del libro. Pero en ese andar, en todo ese transcurso, en ese andar con tu bici, que de verdad yo sigo sin poder creerlo. O sea, bueno, aunque yo vaya en el metro, me canso. Imagínate, tú en bici tantos kilómetros. Pero conociste gente, muchísima gente. ¿Alguien así que te haya marcado sobremanera que hayas conocido en ese trayecto, mi querido Carlos? Sí. Bueno, primero aclaro. La gente piensa que yo conocí muchas personas o muchos lugares también, ¿no? No tuve la oportunidad así como de conocer una persona como tal, ¿no? Porque yo siempre iba moviéndome, moviéndome. La forma en la que yo conocí a una persona era en la tiendita, mientras compraba agua o alguien me hacía la plática. Y a lo mucho, a lo mucho y con mucha suerte duraba 10 minutos la plática. Y esas eran las formas en las que conocí a personas, ¿no? Y este, conocí muchas figuras muy raras. Alguien me dijo, no hombre, es bien diferente viajar pues en coche o algo así o en bicicleta. Porque en bicicleta conoces personalidades bien raras, ¿no? Y bueno, en esta ocasión, esto es una persona que se me quedó aquí para siempre. Y siempre he estado con, ya lo voy a contactar, ya lo voy a contactar. O sea, en Perú, cuando yo estaba pedaleando en Perú, yo ahí, yo pensé que Perú era como las películas o Discovery Channel, Machu Picchu, La Jungla, toda esta parte de humedad y así, ¿no? Yo no sabía que por la parte que yo iba a pasar era una parte desértica, pura arena. O sea, son carreteras así rectas y pura arena, sin nada de tiendas ni nada, ¿no? O sea, son 200 kilómetros, o sea, 10 horas que yo iba a estar en bici sin ver nada, ¿no? Y me acuerdo que de repente en una de estas carreteras, a la mitad había un restaurante. Y se me figuró mucho a las caricaturas de los Looney Tunes, no sé si te acuerdas que decían las caricaturas, el corre caminos, pinches tienditas, así de la nada, ¿no? Y yo no tenía para qué pararme, yo venía bien con agua y comía. Y me metí porque estaba muy raro en la situación, dije, ay, ¿qué hice esto? Y me metí, ¿no? Era un restaurante. Y luego, luego al abrir la puerta, llega un señor y me dice, ¿vienes en bici? ¿Andas viajando? Le dije, sí. Dijo, guau, guau, mira, ven, ven, yo soy el dueño del restaurante. Me metí como una parte trasera del restaurante al lado de la cocina y me sienta y se va y regresa con un bonche de libros así. Pum, se va otra vez y regresa con otro bonche así y los pone. Dice, mira, abre el primero, abre el primero. Lo abro y era una foto de un ciclista en blanco y negro y era un ciclista que acababa de pasar por ahí y que dejó un escrito en 1991 donde le daba gracias al señor, del dueño de ahí, por haberlo atendido, por haberle invitado una comida, etc. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Son de viajeros que pasan? Me dijo, sí, mira, sigue. Y efectivamente eran de puros viajeros que pasan en motocicleta, bicicleta o gente en coche que están dando el rol a través del mundo, ¿no? Sí. Y pues ahí eran, luego me acuerdo que me dijo, mira, ve estos, ve estos, son de México, de donde tú eres. Estos pasaron en 1996. Son de Querétaro. Ellos, yo me encariñé mucho con ellos, se quedaron una semana aquí en mi casa. Hicimos, este, comida peruana, que no sé qué tanto. ¿Los conoces? Como si pensaban que México es chiquitito, ¿no? Yo no los conozco. Ah, qué mal. Pero si sabes dónde es porque venía la dirección y todo. Pero ya aparece entonces, quién sabe si estén viviendo en esa casa, ¿no? No, no lo conozco. Y él quería que, él dijo que si yo quería me podía quedar en un cuarto que él tenía ahí, que si me podía dar de comer, etc. Le dije, no, es que le comenté lo que estaba haciendo. Él no entendía muy bien esto del récord Guinness. Él no entendía muy bien. Hasta después de, ha sido una práctica así como de 10 minutos, entendió que, pues, yo estaba dentro de un reto y que ya me necesitaba ir. Dijo, ok, ok. La verdad, me dijo, la verdad es que nunca había visto que alguien hiciera esto. Era la primera persona que te está corriendo como loco. Y me dijo, espérame aquí. Y le habla a todos sus trabajadores, a sus meseros. Y le habla a sus cocineros y a su esposa. Y los pone a todos en línea, en frente de mí. Y hacen la cosa más curiosa que me pudo haber pasado. Pasa el primero, el primero de sus trabajadores. Saca un billete. Y le hace así, ten. Yo, como. No, le dije, no, 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 está el mal. No, ten, ten. No, 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 no. Y era demasiado de insistencia el trabajador. Ya, lo tomé, ¿no? Y después pasa a otra persona. Y me otro billete y lo tomé. Ay, yo me sentía así incómodo, medio pesado. Y dije, ¿por qué? Que no, yo no, no quiero esto. Era incómodo. Pero la verdad es que sí lo necesitaba. La verdad es que, te digo, yo no hice esto con patrocinadores, ¿no? Y bueno, todos los trabajadores me empiezan a dar un billete. Y al último llega el señor y me da una porción más grande. O sea, abre su cartera y él me da. Y me abraza y me dice, no, pues, sigue adelante. Mucha suerte. Y esa figura se me quedó aquí en la cabeza. Y bueno, ahorita que se termine todo esto de la pandemia, ya me había propuesto, le quiero mandar una copia del récord. Fíjate, padrísimo. Mira, vas dejando historia. Y son parte justo de estas anécdotas que se atesoran no solamente en un libro, que no se, en la mente, sino en el corazón finalmente, ¿no? Y pues es evidente que te conmuevas a recordarlo. Porque, pues, el mexicano de por sí somos calurosos, ¿no? Con la gente, con la gente que viene a visitar México. Pero que como mexicano te reciban así. Bueno, pues, es grande, es grande. Y dice aquí, Sao Baeza, te manda saludos. Dice fan de Carlos Saori se llama. Saludos. Y ahorita que tomamos el tema del libro, pues, háblanos un poquito. ¿Por qué tienes un libro? Porque hasta las conferencias, háblanos un poco de eso, Carlos. Bueno, yo cuando terminé esta aventura, en mi cabeza no estaba esto de dar conferencias ni hacer un libro, ¿eh? En mi cabeza. Porque muchas personas como que piensan que ya todo esto va a haber construido o algo así, ¿no? Uno ni se imagina nada de eso. O va sobre la marcha. Ajá, o sea, ajá, pero es algo que ni lo había pensado, ¿no? En diciembre yo termino esto, 16 de diciembre termino este récord. Y llego a mi casa y en enero del 2016, un amigo me habla, un amigo que tiene una escuela de taekwondo, me habla y me dice, Carlos, oye, estaría bien padre que vinieras a platicar tu experiencia acá. Yo va a sus alumnos. Fui, debo decirte que, pues, ahora sí, como más fui a platicarles, ¿no? O sea, nada construido. Fue a, no a la Braver, ¿no? O sea, la pensé un poquito, pero no fue nada construido. Y el resultado fue muy fregón. Vi que a la gente le gustó todo esto, ¿no? Y me quedé pensando que qué pasaría, pues, si ahora no se le da una construcción a toda esa historia, y, pues, la comparto, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí, este, por ahí otra persona me habló y ya de repente, pues, bueno, ya me estaba dedicando a dar conferencias. En todo este proceso, este, mientras más me iba dando a conocer, me contacta Grupo Planeta, la editorial Grupo Planeta, me ofrece trabajar con ellos para hacer mi libro con ellos. Y, pues, va, este, saqué mi libro con ellos. Se llama La Ruta que Cambió Mi Vida. Y, bueno, el libro, esto quiero aclarar mucho porque veo, de repente hacen este comentario, ¿no? Este libro no es para deporte, o sea, sí, o sea, lo puede leer cualquier persona, pero la gente piensa que es para los deportistas o la gente que les gusta el ciclismo. Yo quiero decir que yo creo que hay, lo que menos hay es de ciclismo, yo creo. Se utilizó como... Es un tema estiracional, ¿no? Anecdótico y de inspiración, ¿no? Exacto. La base de, o sea, la base del libro fue esta historia, ¿no? El récord, ¿no? Y a partir de ahí hablo de muchas cosas, de todo el proceso de cómo puede romper ese récord, ¿no? Pero sí, o sea, el hilo principal es el récord, pero no por eso es construido para los deportistas o algo así, porque a veces dicen, ay, no, es que no me gusta el deporte. No, 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 no es eso. Y este libro lo pueden conseguir, este... Ahorita ya las librerías están acabando, pueden conseguirlo en Amazon, lo pueden mandar a pedir, o en Storyteller, si son de escuchar y de correr con escuchando historias, también está el audiolibro, La ruta que cambió mi vida. Fíjate. Oye, y... La familia, ¿qué te dijo al regreso? Tu familia, tu mamá, tu papá, o sea, ¿cómo fue ese recibimiento, Carlos? Mira, ahí te va una historia que... Esta historia nunca la he contado, es hora de contarla, ahí te va, ahí te va. Sirve que la grabamos y la pongo en mis redes. Fíjate que yo cuando llegué, pues ya todos estábamos sorprendidos, se logró la loca hazaña que se venía hablando, desde hace mucho, yo llegué y te digo, yo no llegué como al cien, yo no llegué al cien a casa, yo llegué, pues me dio muchas cosas, te cansas psicológicamente y físicamente, y tu cuerpo, pues, tiene inflamaciones aquí, inflamaciones allá, y pues no estás al cien. Mi mamá cuenta una historia que se asusta a ella, cuando yo llegué a casa. Yo no recuerdo esto, ella lo cuenta. Dice que una vez, este, se levanta de su cuarto, va a la cocina, y que encuentra la cocina como las películas de terror, de todas las puertas abiertas, así como de que pasa el fantasma, ¿sabes? ¡Buah! Y que voltea, y yo estoy dándole vueltas a la sala, caminando así en la sala, así, caminando como loquito. Y, y pues mi mamá se asusta de, y mi hijo ya quedó mal, ya, o sea, ya. Ella le tuvo que hablar a alguien, este, creo que fue un psicólogo o alguien, ¿no? Pues para preguntar, ¿no? ¿Qué tal lo mal es esto? Y pues no, la respuesta a todo esto era que, pues imagínate, mi vida era la siguiente, cuando estaba dentro del récord, durante 117 días, mi vida fue todos los malditos días, y levantarme a la, a la hora que salía el sol, a veces 5 de la mañana, a veces 8 de la mañana, estar pedaleando todo el día, y a las 8 de la noche, o cuando se oculta el sol, ahí dormir. Y levantarme y volver a todo ese proceso. Y era un círculo así, de siempre estar moviendo, 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 y llego a mi casa, y pues te reincorporas a la vida normal, donde pues tienes tus actividades, quizá vas a dormir, pero no haces tanto desgaste físico, y pues de alguna forma, yo buscaba la forma de, de, de seguir en actividad, ¿no? Y mi cerebro ahí seguía corriendo, pensando en cosas, y yo creo que abrí todas las cosas a lo loco, y sí me acuerdo que daba vueltas en la sala, porque era una forma de, de descansar, descansar mi cuerpo, mi cerebro, daba vueltas a la sala, y pensaba en cosas, este, para tranquilizarme, y después me iba a dormir, pero a veces me concentraba, y me enfocaba tanto, como que me perdía en, en el espacio, ya estaba muy programado, sí, y, pero sí, eso fue, así fue mi regreso a casa, fue, no, no creas que fue mucha energía, más bien todo lo contrario, era muy, que está todo bien con Carlos, sí, ahí estamos, ahí estábamos regresando apenas a todo esto. Oye, dice José Rojas, saludos, ¿volverías a realizar lo mismo? Este, o sea, sí me costaría trabajo mental pensarlo, pero mientras haga patrocinios, sí, lo, lo volvería a hacer, obviamente me costaría psicológicamente, más trabajo pensar en esto, ¿no? Porque ya sé por las cosas que uno pasa, pero sí me atrevería. Sí te atreverías. Fueron más de 22 mil kilómetros, Carlos, ya la distancia, ya más descansadito, ya en tus cabales, ¿verdad? ¿Qué le dices a la gente que se quiere aventar? Porque como lo mencionamos hace un rato, eres una figura aspiracional, y gente como el chavo que te mandó ese mensaje en su momento, pues empiezan a hacer cosas, porque los motivas, o sea, una figura como tú los motiva, pero hay gente que, pues quieras o no, se ha querido como aventarse, vamos, incluso a superar el récord, ¿no? De Carlos Santamaría. ¿Tú qué les dirías ahorita, ya en este, pues en este presente? Bueno, récord de esa magnitud. Ok, son récords bien difíciles de asimilar en la cabeza, son cosas difíciles de programártelas, ¿no? Pero como en cualquier cosa en la vida, como cualquier reto grande en la vida, fuera de deporte, simplemente a veces en tu carrera, en tu trabajo, en lo que sea, cuando llegan metas grandísimas, así yo lo veo, ese gran monstruo que se ve, siempre lo puedes fragmentar en cachos, puedes hacerlo en monstruitos, ¿no? Y estar venciendo a todos estos obstáculos por poquito, y ya cuando vas a la mitad de camino, te vas a dar cuenta, ah, caray, ¿no? O sea, este gran monstruo, en verdad, está superable, miren, ya voy a la mitad, y así fue como en mi caso, mi proyecto, así fue. Yo recuerdo que, así siempre en el deporte soy, cuando me pongo grandes obstáculos, siempre lo fragmento, ¿no? En mí, en este caso fue, primer obstáculo, Alaska, supera ese paso, pues, segundo obstáculo, Canadá, ok, supera ese paso, está bien grandote, y así me voy, y cuando ya te estás dando cuenta, ya no, no te estás concentrando en el monstruo de Alaska, Argentina, no, me concentré primero en Alaska, ya después en Canadá, y así, y así en todo, yo creo que deberíamos hacer, cuando nos enfrentamos a grandes cosas, porque a veces vemos ese gran obstáculo, y ya, ay, no, 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 a ver, tranquilo, hay que verlo, hay que verlo, a ver, mira, se puede hacer esto, esto, lo otro, ok, vamos por pasos, un paso y después el otro. Ahí está, pues, fragmentar las metas, ¿no? ¿qué sigue para ti, Carlos Andrade? Digo, está muy de moda decir ahora que pase esto, ¿verdad? Porque entre esto y los temblores, bueno, ni a cuál dirle, pero, ¿qué sigue para ti, este, mi querido Carlos? ¿qué tienes en mente ahorita? Bueno, supongo seguir dando conferencias, ¿no? Y todo esto, pero a nivel físico, a nivel deportivo, ¿qué planes tienes? Así, sin espolear tanto, porque luego se nos se va. Sí, 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 como siempre, he tardado a conocer esta gran historia, ¿no? Pero obviamente, siempre he buscado este, otro récord, por ahí hay un récord de Euroasia, ese es el próximo récord, ese récord lo tiene un alemán en 64 días, y nadie lo ha podido romper desde el 2000, que ese récord está en el 2012, creo, desde el 2012 está, creo, y bueno, ahí se ha quedado, y eso es lo que busco, eso sería lo próximo, son ahora sí que terrenos diferentes, quizá más difíciles, menos difíciles, ya veremos, ¿no? Porque uno puede ver el mapa, pero ya estando ahí, te dicen, no, o sea, es como, digo, son cosas a veces que están fuera del papel, ¿no? Yo no sabía que me iban a llegar osos, que por medio, cuando iban a Centroamérica, por todas partes me estaban diciendo, cuidado con los maras, cuidado con los maras, igual cuando llegué a un Euroasia, ¿quién sabe qué cosas, cosas locas hay por allá? No sé, ¿qué tal Rusia? La gente como sea, toda esta parte, Portugal, España, ¿qué tan fácil sea? Uno puede ver la ruta, ¿no? Los únicos datos que uno puede ver a veces la ruta, la altimetría, pero uno nunca sabe lo demás. Los obstáculos y todo eso. Oye, pero a ver, a mí me quedó una duda, ¿cómo es que te contratamos de World Record Guinness? O sea, ¿te llaman por teléfono? O te dijo tu mamá, y te hablaron. Ten el WhatsApp. No, uno escribe a su página, uno cuando quiere romper un récord, ves el récord que quieres romper, haces una aplicación, les mandas un oficio, ellos si te ven apto para eso, te regresan el oficio, ves las reglas que se necesitan. Por ejemplo, ves que ellos tienen muchos récords de todas cosas, ¿no? Hay récords como que puedes ver en 20 segundos, no sé, de un, a ver quién toma más rápido un litro de agua y cosas así, ¿no? Para esos récords pequeños, ellos te piden que tú pagues un juez, el juez cuesta, cuesta su lanita, pero, pero, pero como es un, es un récord de varios días, pues, mejor te mandan un bonche de reglas para que no tengas un juez, porque un juez, cuesta mucho dinero, o sea, tener un juez ahí viendo, cuesta mucho dinero, pero entonces para eso te mandan un bonche de reglas que debes de seguir desde un GPS en vivo, que te va, que ellos van siguiendo, que los sellos del pasaporte que coordinen con el, con el tiempo que marca el GPS en vivo, firmas de testigos, de, de testigos que estén viendo, toda una, una lista, bueno, es un bonche de reglas así, y este boche de reglas lo mandas ante un notario público, este, le da P, y esto lo mandas, este, a Guinness World Record, pero bueno, todo te lo dije súper fácil, ¿no? Porque todo este, por ejemplo, estas reglas las debes de hacer, todas estas reglas, este, por ejemplo, lo del notario público, la carta, este, también te piden al momento de llegar a Argentina, Ushuaia, allá te piden, este, una carta de la comandancia donde ellos, este, atestiguen que a qué hora llegaste, ¿no? Y esa carta, pues, te la hacen en español, todos los documentos del notario público, te la hacen en español, ahí debes de también, una persona que esté legal, para poderlo traducir en inglés, debes de contratarle, y todo eso es un desmadre, ¿no? Y a todo, después de todo esto, lo mandas a, a Record Guinness, y ellos, este, con sus jueces ven tus, tus datos, y este, y lo aceptan en sí, Y ya después, este, ya viene el récord. Guau, no, pues, es todo un proceso, ¿no? Parece que estás tramitando un título aquí en México, mano, pero. Sí, 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 pues, es un título, también el récord. Vale mucho la pena, porque aparte es internacional, y todo el reconocimiento que te da, pues, vale, vale mucho la pena, mi querido Carlos, y bueno, con ello, precisamente, pues, este asunto de volverte una figura aspiracional, y motivadora para mucha gente, no solamente deportistas, así que, nada más, recuerdan a la gente, tus redes sociales, lo de tu libro, para que lo adquieran, y, bueno, pues, ya en su momento, compartiremos, pues, lo que, lo que, lo que quieras compartir respecto a tus conferencias, por ejemplo, ¿no? Pero ahorita compártenos tus redes, y lo de tu libro. Mis redes sociales son, Carlos S, S de Santa María, me ha pedido Carlos S Ciclista, todo junto, Carlos S Ciclista, Facebook e Instagram, y les vuelvo a repetir el nombre de mi libro, mi libro es La Ruta que Cambió Mi Vida, pues, el autor soy yo, Carlos Santa María, digo, están todas las librerías, pero ahorita ya se está acabando, entonces, bueno, primero marquen a su librería favorita, si lo tienen, pues, si no, pero si no, en Amazon, casi siempre ahí está, y, bueno, y también, ahí, los que quieran, este, algún día, tenerme en su escuela, en empresa, doy conferencias, ahí, contáctenme por mis redes sociales, es una historia muy padre por compartir, la forma en la que veo la conferencia, es de esta forma, como muy, yo soy una persona que, digo, es que se suena bien raro, muy, que tiene mucha comedia, no, es que es raro cuando dices que eres una persona graciosa, es bobo, no, pero, no es una conferencia seria, porque, porque a veces las personas, como que tienen esta onda de que las conferencias son serias y aburridas, de huevo, no, esa es una conferencia, esa es una conferencia, este, diferente, y, y bueno, y ahí me contactan en mis redes sociales, para eso. Ahí está, lo importante es que la gente lo note, y lo nota que es orgánico, y eso jala muchísimo más, dice aquí José Rojas, recordar es superar los trámites del récord, y ese récord, ese récord de hacer trámites, pues, parecemos México, ¿no? Sí, sí, ese, ese también me llevó, ¿qué se verá? Tres meses y medio, pero tres meses así muy intensos de estar, este, de aquí para allá, el papel, que el papel es, bla, 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 ahora mándalo, todo eso, tres meses, o sea, terminé el récord, y después otro, lo que duró el récord. O sea, otro, así, estoy bien cansado, ¿no? Sí, sí. Oye, pues, algo que quieras decirle a la gente de Shot Radio, mi querido Carlos. Pues, este, pues, muchas gracias por esta invitación, y, y pues, bueno, no es la primera vez que nos vemos, y ojalá, este, estemos creciendo juntos, toda la gente de Shot Radio, al igual que yo, este, nos estemos dando a conocer, y gracias por dar a conocer mi historia, y, yo te sigo, y que también, este, las otras historias que estés dando a conocer, y, pues, sería todo, y, y ojalá, pues, nos veamos para otra entrevista tiempo después, cuando se hagan más proyectos. Por supuesto que sí sabes que Shot Radio, porque, aparte, el señor también es uno de los padrinos del noveno aniversario de Shot Radio, pero, ese ya no me acuerdo por qué te tenías que ir, el chiste es que tu nombre está en la placa de los nueve años como padre, y, y bueno, pues, eh, como dice Saori Baez, a conquistar Europa, dice. Así es, a conquistar Europa, ya conquistamos las Américas, como lo hice en mi apellido, como la carabela de Cristóbal Colón Santa María, pero ahora Europa. Así es. Muy bien, pues, te agradezco el tiempo, te agradezco que, eh, pues, tomes esta llamada, y esta plática con la gente de Shot Radio en esta cuarentena, ¿verdad? Y que conozcan muchísimo más tu historia, que se siga ampliando, y bueno, vengan muchos, muchos éxitos, y bueno, me aprecio, y sabes que aquí andamos, mi querido Carlos. Vale, nos estábamos viendo. Gracias. Sí, adiós. 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 Adiós.